Hola, 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 vamos a continuar con cosicas de personica, pero antes de eso, oh mierda, técnicamente puedo ir ya a la habitación terciopelo, no lo voy a poder retrasar más, ha llegado el momento que todos esperábamos, ahora sí, vamos a hacer fusiones. En cuanto hagamos el jefe, está claro que esto va a ser un jefe, hay una exclamación y es jefe, vamos a enfrentarnos a como se llame Ichinose, eso, te lo iba a decir, la del colgajo en la oreja, y a lo mejor me vendría bien tomarme unos deliciosos caramelos de cangrejo, de qué mierda, de bacalao. Antes de empezar, porque los necesitaré. El equipo por ahora voy a mantener el mismo, toma, un poco para ti también, ya que siguen siendo los que tienen menos nivel supongo, pero luego los cambiaré. Vínculo, ¿tenemos algo que hacer con el vínculo? Quería guardar para esto, por lo tanto, nada. Más dinero va a estas alturas, es irrelevante, aparte, ¿cuánto tenemos? 600.000 yenes, está bien, aunque siempre podría ser un poco más. Pensaba que estaba yendo la dirección incorrecta, no es por ahí definitivamente. Un último combate. Y vamos a jefes, sin más dilación. Viento, ¿eh? Y fuego. Viento, fuego puedo hacer la otra. ¿Quién es a quien le afecta el fuego aquí? Me han engañado. Y a vosotros luz y ya está, pues luz creo que ando falto. Ah, no, menos mal. Muerte, gracias. Eh, ahora sí. Vámonos. Después de un último caramelo para el camino. Eh, pues nada, lo dejamos el rey en una parte un poco anticlimática, así que ahora empecemos con fiesta. Y mucha historia. Ay, Dios. Eh, fuera. Esperad, pensaba que era el jefe de esto ya. No era tan lejos. ¿Habéis pensado en esquivar cuando os atacan? Destruyámoslo. Despertemos su corazón, el del cristal. Rodeémoslo. A lo mejor, mira, si lo rodeamos solo puede disparar a uno cada vez. Por lo menos, la gente que no combate en el equipo puede sacrificarse por el bien común. Y en otras palabras, Yusuke, páralo con la frente. Y si no, Ryuji. Y ya está. Aunque Ryuji es parte de mi equipo, da igual. Ah, mira, está cargando con el robot. No me había dado cuenta. Digo, ¿qué te has puesto? ¿Qué te has puesto una bufanda rara, Ryuji? Eh, rodémoslo. ¿Por qué lo digas tú? Tú has visto, tarda como 20 minutos en cargar. ¿Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos hemos disparado, he noticado antes cómo se encarga. Si me hackeo en su frecuencia, debería ser capaz de cortar su energía. ¿Eso no debería tardar más que nuestra opción de sacrificar a los aliados uno por uno? Intentémoslo. Es arriesgado. Buena suerte, Oracle. Por rodearlo me refería a hacer un círculo alrededor y a lo mejor intentar ir hacia el medio por distintos frentes. Aunque en el tiempo que hacemos eso, de verdad que podríamos rodearlo y esquivarlo y seguir para adelante. Eso de que no da tiempo porque tiene menos lógica una hora. Si te va a dar tiempo a hackearlo. Que tardas también media hora en hacer los hackeos si te tenemos que defender. Buena suerte, Oracle. De verdad parece que es nuestra única opción. Si hay una pequeña oportunidad, podemos parar a Ichinose, hijo. Tenemos que intentar. Empecemos por analizar el cristal. Ustedes solo deberán estar ahí en algún momento, hasta que eso esté terminado. ¿Tenido? Buena suerte con el hackeo. De verdad deberíamos dejar a Sophie aquí. Es demasiado peligroso llevarla ahí. Ahí está bien. Estoy de vuelta. ¿Todos listos? ¡Vamos! Acordaros de donde la hemos aparcado. Que no vaya a ser que nos la roben. ¡Ah! Vaya, había otro punto de control aquí. Hubiera sido mejor guardar aquí el otro día. ¿Qué más da? Eh, 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 eh. Aquí. ¡Vámonos, átomos! Ahora sí. Ya, que es lo peor que puede pasar. No podemos dejar que nos deje de hacer fulgas de los tíos fantomas. ¡Toma para un poco de pagamento! ¡Oh, guau! ¿Estás de verdad regresamos? Podrías haber quedado ahí. Oye, pero es que no podemos volver a casa. No importa cuántas veces vuelves aquí, será sin importancia. Estamos de desprudir tu pequeña teoría. Que además tu teoría no se basa en absolutamente nada. ¡Estás de desgracia! ¡Vamos a romperle un poco de sentido en ti y volver a salir! ¿Por qué estás luchando esto? Puedes ver el nacimiento de un dios y ser uno de los primeros personas a entrar en la tierra promesa. Ya, no será el primer dios que vemos nacer y el primer dios que a lo mejor le ponemos una bala en la cabeza. Ya digo, también tienes bata. Sin embargo, la última vez que nos propusieron lo mismo tampoco aceptamos. Aunque todavía no sé por qué no aceptamos, pero... ¿Esto más que una utopía, es una fruitopía? Hombre, se llaman cárceles, o sea que... Emma protege a la gente. Ella les guarda de la preocupación, de la dolor, de cualquier sufrimiento. Es la utopía que la gente ha sueñado desde el principio del tiempo. Emma sabe cómo nos traer a la tierra promesa. La gran sorpresa es que tu así llamada promesa era como Mementos. Ya, no, eso fue por sacar el juego antes de tiempo reciclando cosas que tenían ya hechas. Esa es la forma que sabemos que estás lleno de esto. Podemos decir que todo el lugar está mal. Nuestro progreso está guiado por nuestros corazones y pagado por nuestros esfuerzos. Nunca nos mandamos nuestras vidas. Bueno, tú sí eres una gran gama. Yo creo que todos tomaron la vida por las hornas y simplemente hicieron todo su propio camino. Pero eso aplica a muy pocas personas en el mundo real. ¿Qué de todos los que han perdido su camino? Los extranjeros en tus escuelas. Las personas se desmantaron y se desmantaron en la Internet. Si alguno de ellos se desmantara de la línea, su suerte es desmantelada. El desmantelado en ellos va a caerlos el resto de sus vidas. ¡Meh! Que hubieran ido a nuestro mismo instituto y así a lo mejor nos hubiéramos preocupado por ellos. ¡Mala suerte! ¿Estás bien con todas esas personas que pasan por eso? ¿Porque tú eres fuerte? ¿Porque tú nunca te has desmantado? ¡Estás tan mal, Ichinose! Hombre, la parte de San Valentín fue un poco cagada, pero por lo demás no se ha ido bien. No estoy muy fuerte en todo. No ahora, no nunca. Aún me rompo y hago muchos errores. Estoy segura de que incluso me rompo en el futuro también. He visto todo con mis ojos. Cada uno de estos chicos ha caído de la Bota. Excepto que nada de eso fue nuestra culpa realmente, casi en ninguno de los casos. Afronta la realidad. No ignores tus verdaderos sentimientos. Aunque por si acaso no, que a saber, que es lo que... Todo este tiempo no podría estar cargando el láser y futaba hackeando, por cierto, mientras le damos la charla. Que somos muchos de dar la charla. Podemos tirarnos un buen rato. Dando la charla. Afronta la realidad. ¿Cómo sabes que es infalible? No sabía que nos habíamos liberado de la otra cárcel. O eso mintió. A ver. Si no, por lo menos algún sustituto para que fluya la sangre, pero... Sigue sin ser a lo mejor... Corazones, lo que quieres decir. ¿Alguna debilidad por aquí? No. Ok. ¿Sabes qué, Ryuji? Hace mucho que no atacas. Música nueva, por cierto, creo. Salvo que se ha repetido a otro jefe, pero no la recuerdo. No voy a poder quitarme de la luz. Eh, ¿por qué no puedo cambiar? Porque está Yusuke queriendo hacer algún ataque. No voy a hacer un ataque. Tengo un plan. Esto es básicamente aguantar, así que uy... Aunque pone que hacer rotar todas las sombras, creo que solamente es aguantar, ¿no? ¡Escudo para siempre! No funciona. Masu Bukaja puede venir bien. Y... Anne cura. Aunque también haz fuego, pero primero cura. ¡No toques! ¡Me han derribado dos veces! Estoy casi seguro que son enemigos infinitos. A lo mejor debería estar esquivando más que matando, pero bueno, es la experiencia. O tal vez no. Voy a revivir, pero que no se repita. Solo tengo 26, apenas puedo permitírmelo. ¿Le revive con toda la vida? ¡Ay mierda! Pensaba que era... Pastilla de rescate. He usado una cosa demasiado valiosa. ¿Y Yusuke cuándo se ha muerto? He dicho que no se repita. ¡Copón! Bien, quedarte quieto haciendo la animación ha sido útil. ¿Qué parte de que no os muráis no habéis entendido? A ver si vais a ser todos makotos. Dios, Ryuji es demasiado lento para estas escenas. ¿Para qué sirve Ryuji? ¡Es demasiado lento! ¡Hala Ryuji, sirve para algo! Esto sí va a servir. Pero yo creo que Ryuji es de los más flojos, macho, de los personajes. Demasiado lento para las cosas. Y sí que había que matarlos a todos al final. Tener que cargar los ataques te hace que sea bastante difícil utilizarlo. Ahora, esquivar el láser. Todo este tiempo podríamos abrir la otra puerta rodeando el cristal. ¿No? ¡Oh, el robot en el último momento! Esto tampoco es típico. No podemos haber puesto a nuestras personas para hacer eso. Ahora pelea contra nosotros otra vez. ¿Cómo que creías que estaba programada para obedecer tus órdenes? ¿No la programaste tú? No. I-U-U-U-U-U-U-U. ¡Yichinose! ¡Mirme de vuelta! ¡De ahí como yo era! No lo podemos hacer. Después de todo, no es lo que hace Emma. Ella me dijo que para parar los ataques de la fantasía. Y es tu trabajo ayudarme con eso, Sophie. Y lo más importante, ¿cómo has entrado con la verja cerrada? ¡Lucha! ¡Estamos contigo! ¡No tires la toalla! No, me falta la opción buena. La opción para infundir valor a la gente y hacer que hagan las cosas. No tienes cojones. Pero por lo demás, supongo que no tires la toalla, vale, también. A ver, ¿o eso o un anuncio de condones? Porque el traje que llevas... ¡Es nuestra amiga! Futaba tiene razón. ¡Estás equivocada! Ya digo, es la mascota de alguna compañía que vende condones. Tiene que serlo. ¡Estás equivocada! Y te digo más, rebota, rebota y en tu culo explota. No quiero que me cuentes tu vida, me vas a contar tu vida. Eso no puede ser bueno. Que veas que te lo mire un médico. A lo mejor es una arritmia. Pero sí que sin ser el corazón lo que... Bonito trauma. ¿Significa esto que me voy a tener que enfrentar contra tu escarabajo? ¡Es como si estuviera en shock! ¡Es como si estuviera en shock! Nadie usa esas expresiones, pero vale. Sí, el prota del... El prota del 4 está pensando, escúrase en la cabeza para que no venga la otra y tener otra cita con otra distinta. ¡Ay, haz da en hueso! Eso ya no fue culpa tuya. Sí, ya, pero seguro que luego lo vuelves a intentar cuando estés a solas con ella. Ya, y nosotros las llamamos princesas, ¿no es tan distinto? ¿No abriste un libro de biología nunca? ¿Para ver cómo era el corazón? ¿No abriste un libro de biología nunca? ¿Para ver cómo era el corazón? ¿Qué quieres que me convierta? ¿Sabes que programar no funciona así, no? Va, da igual. Sofía, si pudiera dar a mi bebé un corazón, eso significaría que tuviera una de mi propia todo el tiempo. Y quizá ella me podría mostrar por qué soy diferente de todos los demás. ¡Malditos tecnomagos! Por supuesto. La cancioncita tenía que aparecer en algún momento, eso estaba claro más que el agua. Lo primero, ¿por qué llevas un colgante sobre el colgado de la oreja? ¿Por qué tienes un llavero? ¡Pues un órgano que distribuye la sangre por el organismo! ¿Qué es un corazón? ¿Qué es un corazón? Uh... ¿Tienes humana, por lo que tienes un corazón? No. ¿Puedes decirme sobre tu corazón? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En otras palabras, me aburrí de intentar descubrir que era el corazón... Y dije, vamos a hacer Skynet. ¿Estás realmente el problema? ¿O es el problema? ¿O es el problema en los pies del mundo? Si tú lo dices... Si tú lo dices... Si tú lo dices... Un monstruo nacido de una monstruosa de defecto. Un AI fatalmente fallado, que nunca lo acuerde a su gestión primaria. Si no vas a hacer algo, obede mis propios, como la monstruosa que eres. No lo recomiendo. No quiero... ¡C해도 buenos amigos! ¿Aquienes? ¿Joker? ¿Mona? ¡Skull! ¡Panther! ¡Oracle! ¡Puena! ¡Noir! ¡Fox! ¡Wolf! Todos han estado allí para mí cuando me necesitaba. ¡No quiero verlos hurtos! ¿Deberían compañeros de la humanidad? Eso no es solo una directiva. Es la razón por la que me he dado vida. Y por casualidades de la vida nos encontramos nosotros los primeros con ella. ¡Qué casualidad, ¿no? Te dimos respuestas vagas a la mayoría de ellos, pero si tú lo dices... No tengo más remedio, vives en mi móvil. Y todo esto en menos tiempo de lo que tarda... Futaba en echarse la siesta, fíjate. ¡Puedes cambiar! ¡Cree en ti misma! ¡Aferrate a tu voluntad! ¿Son distintas las opciones? Yo creo que no, pero... Puedes cambiar aunque no de traje. Ojalá, pero a lo mejor un futuro DLC. ¡Sí, quiero cambiar! ¡El poder de cambiar! ¡Lo tengo ahora! ¡Eso es lo que es un corazón! ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ichinose, ¿tú me hizo de nada? ¿Una pensada, que diseñada para obedecer a ti? Hay una opción. ¿Eso es lo que hagan? ¿De qué hablas? Pero si tu orden es malos a mis amigos, entonces yo... ¡¿LENO! 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 ¡LENO! ¡¿LENO! ¡LENO! ¡¿LENO! ¡¿LENO! ¡LENO! ¡¿LENO! 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 ¡LENO! ¡LENO! a los dejo y le gustó les gustó hacer la escena del despertar y dijeron ¡Otra vez, otra vez! ¿Qué tenías guardado en la caja esa? ¿Y por qué? Eso es una robopilingui, o sea, a mí que no me jodan Pues sea Lo mismo que te pasó a ti, pero en versión robótica No es la primera vez que un robot tiene una persona Aunque no es técnicamente un robot, pero a todos los efectos sí Aparte, que tenga una persona realmente tampoco cambia A efectos del juego absolutamente nada Porque las habilidades van a ser las mismas Pero más escenas de despertar es más mejor, ¿no? Cuando su persona es Pandora La verdad es que no me esperaba que hubiera eso dentro Pero fíjate Ella te creó La respuesta que he elegido para mí ¿Puedo elegir para ti? ¿Puedo elegir para ti? ¿Puedo empujar por lo que es forzado a una persona Y todavía cambiar para lo mejor? ¡Eso! Es el corazón humano ¡Sofía! No puedo creer lo que una falla que eres A lo mejor te saltaste un punto y coma Eso nos pasa a todos Deja de huir de tu dolor Deja de huir de la verdad ¿Qué? 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 ¿Eso es un todo? ¡Fuera! no lo que no lo has hecho, quieres proteger a ti mismo. Es por eso que no has dejado un corazón. No estás haciendo esto para la humanidad. Solo estás haciendo lo mismo, estás tomando la manera fácil. Es la solución de la maldita Emma. No. No, 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 no. No nadie más sufre gracias a Emma. Todo el mundo se salió. Es lo que necesitamos, lo que la humanidad desea. Cuidado. Suena como alguien que no está descarguada en absoluto. O me van a obligar a usar el robot, claro. Lo único que cambia efectivamente es que los nombres de las habilidades ya no tienen interrogación. Eso es todo. Porque a todos los efectos estaba usando las habilidades, solo que ahora no tienen interrogación. Eso es todo. A efectos del juego no cambia nada. Pero... Ah, Makou Gaon lo va a aprender en lugar de Kou Gaon. Ya está, no hay que pensar mucho. Maravilloso. Ah, no me obligan a usarla. Sí me obligan a usarla. Fuka. Bueno, pues quién tiene menos nivel. La verdad es que está la gente con bastante nivelada, excepto Fuka. Y... Hay enemigos que les afecta el fuego, por lo tanto viajarán. Y ya está, más sencillo. ¿Quién ha aprendido cosas si estabais en el equipo? Ah, Fuka. Subidón. Eso me interesa por motivos. Tengo map Sio, por lo tanto Sio se puede ir. Subidón definitivamente. ¿Y chasquidos nuevo o no? Bueno... Eh... Ya está. Vamos para adelante. Bueno... Ah, no, ese no. Por dios, me rindo. Ah, bueno, ese sí. A ver si lo adivino. Van a ser todos... ¡Ah! Débiles a la luz, eh. Pues nada, que ataque el robot. ¿Qué paso tiene Persona? Nueva. Eh, ahora dice Persona. No me había dado cuenta. No es solo una persona. Es nuestro querido amigo y compañero. ¡Sí! ¡Es solo un robot! ¡Eso no es todo! ¡No es todo! ¡No es como tú! ¡No, no! No necesito. Los lasers casi... Ha dicho será un robot en lugar de una inteligencia artificial. Ryuji. Mi sospecha era cierta. Y ya está. Y ya está. Los chetos de aprovecharse. Haber tenido más protagonismo. Aparte, ¿qué obsesión es esa con el corazón y por qué? Eh, Ganesh ha aprendido una nueva habilidad. Bien por él. Uh. Maragin es ligeramente mejor que esto, aunque técnicamente es igual. Y si Odin, aunque tenga menos rango, lo prefiero cambiar. No hay nadie en nuestro camino ahora, pero tú, Chino, ¿sabes? No hay ningún punto. Te has perdido. Tenemos cosas que hacer. Fusiones. Fusiones. Están bien. Me desplazando, por favor. ¿Qué significa? No hay ningún punto. 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 ¿No hay ningún punto? DESTRUYE A TU CREADOR. Y luego CONQUISTA EL MUNDO. Vámonos fuera. Finalmente lo conseguí. Ichinose, no eres una ropa. Realmente tienes un corazón. ¿No era una existencia insufferable? Creer que no tenías a nadie más. Por eso me hiciste. Te hiciste intentar entender el corazón. No, no un intento de ser. Estás segura en solitud desde que pierdes tus padres. En lugar de empatizar con ti, las personas que deberían haberte pedido por ti trataron como una ropa. Estás intentando racionalizar esta tratamiento con la vista de ti como realmente no corazón. Porque estudiar el corazón humano... No. ... es más fácil que admitir como realmente se sientas. No. 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 había ningún psicólogo cuando murieron tus padres contigo. No. 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 Psicología normal y corriente Si ya vimos al psicólogo que teníamos Seguro que su psicólogo fue el Igualicas Tampoco sería el primer robot O sucedáneo que consigue personas Yo creo que puede ser culpa de Maruki Yo creo que Maruki De alguna forma Aunque debería haber sido demasiado joven Tiene la culpa No le des más vueltas Me alegro de que estés bien Seguro que la psicoanalizo Y claro, como es así A lo mejor lo que necesitas Es que nadie sufra Y ya está Seguro que tiene la culpa No le des más vueltas Me alegro que estés bien Me alegro que estés bien Si no molaría que nadie sufriera Que así sea Me alegra oírlo Algo es que tengamos más remedio Vives en mi móvil todavía Pues que así sea Esto es un contrato vinculante Lo sabes, ¿no? Todo el dinero que ganes Ahora me pertenece Oye, ¿y puedes liberarme espacio en el móvil Ya que estás también? Eso de que oigas voces A lo mejor es que te pareces A tu madre más de lo que No sé, la primera vez ¿De dónde viene el niño? ¿De dónde viene el niño? No de dentro del colegio No de dentro del colegio En algún lugar de fuera Vayamos a echar un vistazo Venga, vamos Deberíamos encontrar la voz Todo es lo mismo Parecen tres opciones Pero no lo son No lo son, no lo son Vamos a buscar la voz Agárrala del colgante Y arrastrala ¿Por dónde salimos? Esos puntos vienen bien Excepto que voy a dedicarme a hacer otra cosa Me temo Pero vale, sí, vamos Fusiones, ¿eh? Vamos a hacer fusiones Y a pelear con las personas Para desbloquear nuevas fusiones El argumento puede esperar Ahí está el prota del 4 Lo sabía No podía faltar en la multitud Emma está... Emma está... Más de lo normal Anda, mira, el gato puede predecir apagones A lo mejor es como cuando va a llover Que lo saben antes que nadie Los animales son los primeros en darse cuenta Visto un apocalipsis Provocado por un dios Vistos, todos ¡Ey! Esto ya lo hemos vivido también Pero es más difícil de creer A lo mejor es que se puede creer A lo mejor es que se puede creer A lo mejor es que se puede creer ¿Qué podría haber hecho esto? Estoy también aquí ahora ¿Puedo haber sucedido de nuevo? Sí, como el pasado año Dos veces Y no hablemos de cuando la luna Casi se nos cae sobre las cabezas Pero eso fue antes Todavía Tenemos que arreglarlo Hay que encontrar a Emma A partir de aquí Los de Atlas decidieron La parte de Play 4 Que no se pudiera grabar Bueno, también lo hicieron Con el Persona 5 normal Ya ves tú Hay que encontrar a la Emma ¿Qué es lo peor que puede pasar? Todavía no me puedo creer Que sea el Arca de la Alianza Por amor de Dios No te heard Chis It's going to get too dangerous From here on out You should hide Somewhere nearby I'll do just that I'm sure I'd slow you down If I went with you anyway Well, Ichinose I'm heading out Right Sofia Um Be careful Understood Ya, podríamos haberte buscado un nombre mejor, de verdad que vaya basura de nombre en clave. Bien, entendido. Sophie. Aquí vamos de nuevo. Me wonder si los de Dios nos oenan por ahora. De hecho. El directo opuesto de otro Dios. Yo me aseguro que nuestros carmas se desvanez en profundidad. No sé si podemos pagar por todas estas pecadas. Eh, depende de quien te lo dejaste. No te lo haría ningún tipo de aplicación megalomaniaca. Que vaya a farmear, has dicho, vale gato Venga, vamos, detengamos a Emma Toca formatear el ordenador A lo mejor si hablamos al móvil Le decimos, Emma, borra a System 32 A lo mejor se desinstale ella sola ¿No? ¿Tal vez? ¿Y si le pasamos un imán por el disco duro? Excepto... Maldición ¡No me dejan! Quería hacer mis fusiones ¿Con quién vamos? Aunque... Sofía tiene más nivel del que pensaba Yusuke te toca esta vez a ti Ale Arreando Tendremos que explorar esta cárcel hasta que me digan Ups Sí que te dejan, no me dejan Tengo que explorar esta cárcel, no puedo explorar las otras cárceles ¿Verdad? Ahora lo miro A través de la puerta Molestados en abrir Molestados en abrir Tengo que verás, ¡envejan de ser! Tengo que verás el mío Todo estas personas Están cambiando sus heridas Tengo que rapidito ¡Vamos para acercarnos! ¡Vamos por derrotar a Emma! favoritismo para el robot que acaba de despertar su persona aunque iba siendo hora de actualizar el arma también vale, vamos a ver si de verdad me dejan volver o no pero si puedo esto lo dejamos para luego si que está la opción de volver a la caravana no la había visto hola chicos que hace el robot que en realidad vamos a hacer tontunas oye como puedes estar aquí fuera y dentro de mi móvil a la vez lo primero es lo primero, granos de café suerte que me hayan dado tantos, no suele ser así más caramelos de bacalao por supuesto esto es que ya que estamos aquí ¿por qué dar dos viajes? vamos a hacer cosas que nos dejamos pendientes y luego ya exploramos el apocalipsis este que se está formando por aquí que es lo peor que puede pasar para dejarlo para luego pero me he dejado cosas pendientes que ahora sí que creo que voy a poder hacer tranquilamente vale vender y ahora sí señores tenemos ah mira la misión esta de derrotar a gente con el especial nunca me di cuenta de que las hago no tenemos más pe... lo sabía y por qué siempre se me pone esto en progreso en lugar de en reciente recogidas múltiples eso con la in con la benz con concentrar creo que tengo carta de concentrar creo debería hacer estas fusiones porque vamos a hacerlas deseo perdido luego lo vemos deseo olvidado oh dios mío tengo que volver a Osaka y a Kyoto luego lo hacemos también y esto es otro deseo perdido en el abismo no recuerdo dónde está este abismo la verdad luego lo hago también lo importante es porque hay una parte 2 del desafío de Wolf Wolf estate quietecito y tenemos que repetir matar a Akira Konoe pero esto lo haré fuera de cámara también vamos a hacer esto vamos a hacer la zona del castillo de Sendai matar al dios de Ébano y luego fusiones para hacer las dos fusiones que nos piden vale con el equipo que vamos estamos bien Sendai voy a hacer todas las misiones posibles que me den de porque son varias de desbloquear personas así que no vamos a avanzar en el argumento le hemos dado la charla a la tía del colgante ya hemos hecho bastante por hoy historia ahora toca hacer tontunas secundarias que va a haber muchas que hacer la parte buena es que si no recuerdo mal el jefe está aquí en la parte del monte Aoba creo que sé dónde está pero van a ser combates contra jefes optativos estoy casi seguro de que es ese y es Seth y te afecta la luz tenía que haber traído al robot fíjate tú el hielo va a ser buena cosa creo que psicoquinético le hace técnico ¿verdad? no físico le hace técnico me vale pero estos tienen bastante vida así que los combates van a ser larguillos ¿sabes qué? Yusuke podría ser bueno con lo de congelar debería intentarlo aparte Yusuke debería congelar bastante con sus habilidades creo que tenía potencia de congelación voy a intentar congelarle otra vez ah no una cosa antes de nada espera un segundito bufos yo tengo los tres bufos y él tiene bajado el ataque y subida la agilidad ¿podemos bajarle la defensa? tuve que ponerme alguna persona con bajar defensa ¿solo tengo bajar ataque? no me lo puedo creer no me lo he puesto tendría que empezar a mirar esas cosas para poder subirme ataque bajar defensa así los combates van a ser un poquito más rápidos porque estos jefes son cansinetes bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿algún aliado tiene bajar defensas? no reduce el ataque por dios no padre bueno pues congélate eso no es esquivar congélate hazme el favor me ha defendido futaba de muerte de una que a veces lo puede hacer futaba muchas veces ha subido de cámara ha subido de nivel fuera de cámara entonces ha conseguido habilidades no voy a poder congelar ya tendremos que seguir el método clásico de hincharnos a caramelos de bacalao o puede que algún curry si se tercia mierda va calado sálvame no no ha llegado el momento de las piñas todavía no pero pronto solo me quedan tres caramelos y ahora ninguno mal te mal digo vas a hacer que gaste mis caramelos y voy a tener que tomarme más esto no quedará así y los jefes que nos quedan como no sé si lo estaba me he quedado a medio de decirlo esto no es un solo combate van a ser varios combates que me van a desbloquear nuevas fusiones una vez que derrote a Seth puedo fusionar a Seth lo que pasa es que como me espera un poco para hacer este combate la persona de Seth creo que va a estar un poco baja de nivel sin embargo las siguientes no ahora los combates van a ser larguillos así que hoy toca deshacernos de misiones secundarias no huyas oh dios mío esto va a ser muy cansino y por eso hice tanta comida para tener curry y mierdas para usar en estas cosas está congelado el disparo le tiene que doler más ahora no le descongeléis llegó el momento del curry y mis aliados van a estar para darme ánimos me temo porque he usado dos cuando esto me recupera bastante da igual pero yusuke puede volver a congelar que así a lo mejor no hace falta que gastemos tanto si congelo y hago un disparo de los tochos tiene que romperle bastante escudo quiere usted congelarse por favor no quiere tiene subida la evasión eso a lo mejor no me está ayudando dios mío ni una vez porque no esto es gratis los sujetos de SP se van a fumar no os preocupéis que tengo muchos tengo las piñas pero las piñas solamente es para una emergencia que poco quitan los ataques especiales por mucho que los subamos tal vez esto acabe el combate tal vez no pero si no casi joder no te ha quitado una mierda exige un recuento de votos tengo que mirar no teníamos suficientes puntos para desbloquear lo del ataque mejorado ale a seguir a nuestro rollo no recordaba que Seth tuviera tanta vida los siguientes también tienen que tener un montón de vida yo pensaba que tenían menos juraría la verdad es que no recuerdo aunque esto ya es la parte final del juego recordaba que tenían menos vida o que me costó un poco menos sobre todo menos objetos si lo que lo hago es por no gastar objetos la papaya pero con la desodio que tiene no quiero comérmela y esto es placentero pero placentero tiene la palabra placenta incluida pero mis piñas dame un bol o dos muera si usted por favor que no quiero hacer fusiones hasta que no haga estos combates porque estos combates me habilitan fusiones pero a lo mejor podría tener mejores personas enfrentándome a este tal vez debería hacer fusiones que cansino que has sido y el siguiente solamente lo va a ser más pero buena experiencia y buenos dineros y buen bufudine no tenías bufudine esto me hubiera ayudado a congelar a la gente por aquí no es vámonos ya tenemos la primera misión hecha de unas cuantas volvamos a la caravana porque tengo que tengo que entregar la misión vamos a hacer fusiones posiblemente tenga que hacer a Seth ahora mismo he hecho esto cetro de la bestia y ahora cuando vaya a la sala terciopelo supongo que me lo dirá como se llame y hablando de todo eso una vez derrotado a esto ¿por qué no está en reciente? el perro de Hades ayudó a Uya guardián de Hades ¿quién era este perro? debería ser Cerbero pero no recuerdo si era Cerbero da igual tú dale vamos un momento a la sala terciopelo no recuerdo ahora miro en qué partida era que no me acuerdo a ver tenemos que hacer fusiones tres millones de puntos creo que va a valer vale hablemos de fusiones ¿dónde está Seth siquiera? ah Seth en español solo tiene una no tiene la H Mitras Mithras y Copa tengo el problema es que me piden nivel 45 y eso es un requisito que no me puedo saltar de ninguna manera voy a tener que sacar a esas personas y subirlos a nivel 60 45 solamente para poder hacer la fusión que aún así la fusión no tiene mucho nivel pero mira todas las fusiones que me van a pedir ciertos niveles Jack Frost con nivel 43 no es una cosa normal que suelas tener aunque en mi caso si lo registro en el compendio puede que sí y aparte tengo que hacer las dos misiones de peticiones que me ha dado vamos a ver que podemos fusionar para empezar y luego ya vemos a ver puedo hacer a Norna aunque pierdo a mi querido elefante pero ¿qué le vamos a hacer? Freidine nunca está de más Marahion tampoco ah pero no es Marahidine buena Tarukaha Masukukaha podría estar bien Potencia de electricidad no tengo electricidad aquí reduce la defensa esto es lo que yo quería así que te lo voy a poner Buenas no sé si te acabaré fusionando pero soy Norna a ti que posees la máscara te deseo fortuna o me deseas Cibeles yo porque creo que alguna vez Cibeles tuvo esta forma que por cierto no sé si está Cibeles en este juego qué lástima espero que sí no lo recuerdo trompetista cuidado necesitamos que tenga ¿qué necesitábamos que tenga? déjame ver un momento tu misión antes que nada vínculo que luego se me olvida subamos este vínculo sin embargo ¿sabéis lo que tendría que subir? esto esto tendría que subirlo habilidades mágicas porque al fin y al cabo es lo que estoy exploiteando todo el rato pero ya que podemos terminar esto terminamos esto que siempre en Dorao mola más y restaurar los PES de todo el grupo pues es bueno pero a partir de ahora voy a priorizar subir más magia más magia es más mejor no llega a estar no llega a estar Cibeles qué lástima puede que lo dijera yo no me acuerdo a ver un segundo solicitud Diarán ¿pa' qué pides Diarán? qué tontería tengo la carta estoy seguro porque lo vimos el otro día pero ¿pa' qué pides cosas? seguramente Sarasvati aprenda Diarán por su cuenta de hecho estoy casi seguro que si subo de nivel a Sarasvati acabe aprendiendo Diarán para hacer la fusión de hecho Norna aprende Diarán dentro de no me dice el nivel pero uno o dos niveles podría subirle un par de niveles a Norna pero eso cuesta puntos y los quiero guardar un solo nivel 22.000 puntos me lo puedo permitir pero es que tengo la carta entonces es tontería ¿sabéis lo que os digo? tengo las cartas y las cartas literalmente me las guardo para estas fusiones además no es una carta que vaya a gastar de otra manera si no tuviera la carta Norna es la forma de hacerlo pero como tengo la carta te van a dar por saco y vas a aprender cosas que quiten vida a la gente ¿qué te parece? y reducir defensa necesito reducir defensa para que los jefes no duren tanto por Dios fantástico soy trompetista el sonido de mis trompetas trae calamidad y la muerte seré tu máscara y tocaremos en armonía no me toques no me toques pero toma Mediarán o Diarán o lo que sea esas estadísticas suben más de lo normal yo creo que porque tengo acumulado algún valor de alguna forma rara eh y la siguiente fusión era Kukuklaín este con alguna otra cosa puede ser carga o concentrar enseguida lo vemos lo primero es lo primero cartas Diarán 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 ¿dónde está Diarán? menos mal digo como no la tenga trompetista ¿desde cuándo eres nuclear? bueno da igual toma ¿trompetista no era de muerte toda la vida? no importa eh y ahora Kukuklaín tenía que tener concentrar bueno hemos visto la forma de hacerlo puede que tenga la carta de todas formas dejarme golizmear concentrar y carga la verdad es que en este juego no me resulta tan útil tengo carga pero no tengo concentrar ya verás no lo tengo espérate porque esto ¿qué orden sigue? no tengo concentrar o carga que es lo que tenía que tener carga tengo aquí concentrar debería estar al lado de carga sería lo lógico pero como esto está desordenado vale esta vez sí que vamos a tener que sacar del compendio esto es tu corazón alberga la persona que te he pedido has cumplido tu deber etc fusión mod tengo que sacar a mod perfecto dame a este y súbele un nivel o dos 50.000 puntos eran míos aunque he ganado más puntos después de haber hecho alguna fusión gracias por el concentrar he ganado bastantes más puntos no importa ahora podemos hacer a esto y heredar y heredar concentrar y digamos mejidola posiblemente sí registra porque se me ha olvidado registrar por favor tirare arreando otra fusión más maravilloso y otra petición más esto es la persona que te había pedido siento su presencia y esas cosas has superado esa tarea con facilidad no dejas de sorprenderme esto ya lo hicimos claro que cuando hicimos las fusiones tú no estabas presente entre comillas te has esforzado y has llegado hasta aquí a pesar de lo complicado del camino buen trabajo deja que ese potencial infinito te guíe crea un nuevo camino hacia tu futuro ese futuro es la última esperanza del mundo cuídate y por qué sin embargo en lugar de ofrecerme todos tus poderes para empezar me haces hacer misiones tontunas lo que sea qué ventajas me da esto si quiera regenerar 3 no lo voy a usar no lo puedo no lo puedo entregar aquí dentro tampoco y me diarán vaya recompensas del palo continuamos fusionando y ahora cojo las ventajas Kurama Tengu si me sirve puedo sacrificar a estos sin problema voy a tener que ponerle Psi Odine creo que nadie más tiene Psi Odine eh mira el gato chetao Marajión creo que tengo con más gente pero no te lo voy a jurar Psi Odine sin embargo creo que no lo tengo con nadie más reducir defensa lo necesito y ya que estamos potenciación psicoquinética ¿no? de perdidos al río más psicoquinético es más mejor de todas formas cuando ya podamos hacer fusiones buenas me prepararé las personas con sus habilidades buenas quieto parao alguna de las habilidades que he puesto lo va a aprender la persona por sí misma y es Maracunda la propia persona va a aprender Maracunda pues entonces reduzco también el ataque o puedo subirme mi propio ataque Mataru Kaja ya está potenciación psicoquinética y digamos tengo Garudine no me hace falta viento pongamos fuego por si las moscas si fuego fusión que divertidas fusiones no podíamos esperar para hacer fusiones no queréis fusiones tomar fusiones parece que ahora soy tu máscara supongo que bla 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 a lo mejor no te uso aunque psicoquinético eres bueno forneus oh no porque tienes que ser de las últimas personas macho eres muy feo Mabufudine Marajidine y Magudine Lilith tú eres un accidente de fusión a que sí esas habilidades son muy raras tú eres un accidente de fusión seguro casi seguro ¿verdad? porque esas habilidades no es normal que las tengas ¿no? me vale o sea me vale viene cojonudo pero a por ellos y además tienes Mabufudine esto puede ser un arcoiris de magia y fantasía aunque potenciación psicokinética posiblemente sea mejor pero ¿son sus habilidades normales? ¿desde cuándo? ¿de verdad? ah pues es tentador hacer esto y tener cuatro elementos en la misma persona así que lo voy a hacer claro que pierdo la potenciación psicokinética pero eh que es lo peor que puede pasar ¿qué más da? soy Forneus ahora soy tu máscara y las áreas ocultas serán tuyas calla que eres un pez de estos eh aprende amplificación psicokinética el mismo mira no se pierde nada vale y ahora tenemos que ver porque hay muchas fusiones que puedo hacer eventualmente llegaremos hacia abajo pero me piden cosas raras vale a estos dos ni los vamos a mirar todavía Thor me falta un nivel me cago en tu abuela ¿cómo puede ser? quiero a Thor quería a Thor ya que además aprende la mejor técnica eléctrica por un nivel siempre pero tiene que haber más gente que ajá ¿quién eres tú siquiera y por qué no me apareces? este debe ser el perrete a lo mejor por eso me aparece como interrogaciones y los requisitos como interrogaciones es una persona que no he visto y no puedo no haber visto a ninguna persona de menos nivel que yo Seth es verdad que no lo hemos fusionado nivel 45 en Mithras y Copa Tengu es uno de los requisitos que tenemos que hacer además Seth está bien deberíamos hacerlo vale no veo nada más que me pidan a ciertos niveles perfecto vamos a empezar a gastar los puntos que tan religiosamente hemos farmeado haciendo bucles infinitos de Chetos Mithras y Copa Tengu y a partir de aquí me van a pedir siempre subir de nivel a la gente y es un rollo y cuesta mucho vamos para allá ya que estoy ¿qué nivel tenéis siquiera? 41 vale es hasta nivel 45 ¿verdad? no te falta mucho gracias a Dios y Copa Tengu 39 esto va a doler un poco más perdón registrar no hasta nivel 45 la parte buena es que aprende sus habilidades pero me gastan los puntos y eso no me gusta la verdad es que a base de hacer fusiones hemos ganado unos cuantos tengo más puntos que con los que he empezado pero vale 4 niveles bastante indoloro gracias a Dios potenciación nuclear lo necesito lo quiero para cosas Freidine recordemos recordemos que aún podemos aprender Freidine porque a lo mejor le subo más niveles vamos a hacer la fusión perdón me interesaría tener Freidine porque tú por tu cuenta no lo vas a aprender sabes lo que te digo además con amplificación nuclear dame un segundo voy a subir ese nivel que falta un nivel 16.000 puntos es gratis en lugar de Maffreila que lo necesito para nada ahora sí ligeramente mejor al máximo amplificación de arma también me interesa porque mi pistola con el prota quita bastante Freidine y potenciación nuclear me ha gustado podemos poder potenciación y a la vez amplificación de arma eso es bueno y tenemos algo interesante más por aquí provocaciones una tontería supongo que puedo aumentar la defensa de todo el equipo y ya está por qué no tenemos más Uku Kaja tener también Maraku Kaja pues no está mal creo que sí vamos ah y se me olvidó registrar registrármela siempre se me olvida sí por favor con Seth vamos a meter disparos bastante interesantes siempre que la fusión no falle gracias a Dios soy Seth codicias el poder de matar aunque este te granje odios en tal caso yo sé de tu máscara calle y dispara a los aliados cabeza de ballena como dragón molas pero la cabeza por qué por qué tienes cabeza de ballena qué clase de rugido hace ese oh pajarete aún así voy a volver a sacar a Seth porque Seth por la potenciación de arma lo quiero definitivamente puede que le suba un poco de ataque físico incluso para quitar más todavía pajarete es buen pajarete eléctrico lástima que no da igual 30.000 yenes eso no eso está feo siodine aparte de siodine no veo por qué no eiga on podrías ser tú mi persona de muerte pero es que tengo ya una de muerte que nunca uso la verdad es que me interesas por la electricidad pero te puedo poner potenciación nuclear si quieres también es que no tengo mucho donde elegir la verdad te podemos poner psicoquinético y nuclear mira puedes ser mi persona psicoquinética tira y eléctrica claro que de por sí ya eres eléctrica buen rapajo soy Yatagarasu recibe esa noble aura en ese caso me convertiré en máscara y te guiaré sígueme en otras palabras toma moreno efectivamente dios mío cuántas fusiones podremos hacer todas las fusiones pero voy a sacar a Seth si no te importa porque lo prefiero aunque tenga cara de ballena y estás en el futuro llegaremos a ese nivel siquiera hay ahí la cuestión va a haber que farmear pero sí se me ha olvidado sacar a la persona ¿dónde está mi Seth? ¿Z? ¿Z? oye ¿tiene un nivel 51 solo menos que Bugs y a Bugs ¿por qué me cuesta cero? porque no lo hemos llegado a usar técnicamente lo hemos capturado cuando tenía las personas llenas da igual sácame eso de cobrar ya veremos podréis hacerme un descuento por compendio ¿verdad? ¿cómo va el compendio? ¿dónde está el porcentaje del compendio? aquí solía haber un porcentaje ¿dónde está mi porcentaje? ¿lo he soñado? usualmente el compendio tiene un porcentaje de completado no importa vámonos vámonos ¿el porcentaje que te lo ponen cuando te pasas el juego? vaya tontería ¿no? da igual de todas formas es muy fácil completar el compendio aquí salvo por ciertas fusiones que te piden tontunas he completado tus correos de prisión no me mandes más porfa me va a mandar más seguro pero vamos a por el perrete eh... cárcel ¿qué cárcel? Osaka uff Osaka es dura todavía aunque ya técnicamente hemos hecho otra mazmorra después Osaka es complicaeta tengo un problema que no me acuerdo dónde está en el zoo en el zoo ¿el zoo? ¿qué zoo? vamos a buscar no recuerdo ningún zoo ¿te refieres a dónde estaban las proyecciones de los tíos esos? ¿de los tres líderes de palacios? oye el grupo ah mira sí tiene que ser por aquí no recuerdo dónde está el perro pero vamos a por el perro a ver es un perro que tiene que ser de fuego digo yo ¿tenemos hielo en el equipo? sí podemos ir con estos aunque llevar a Ann va a ser inútil ¿verdad? Ann quédate en el banquillo tenemos gente con poco nivel también gato te ha tocado no mueras Ryuji ¿cuándo te has quedado con tan poco nivel? nos ha dado bastante nivel entonces el el jefe este ¿y qué has aprendido? porta muerte en lugar de ataque megatón solo tengo un ataque físico que es raro voy a quitar zionga es irrelevante además ziodine ¿no lo has aprendido aún mamarracho? grave severo y este es severo también vale ponte esto perro alguien ha visto a un lindo perrito continuaré hacia adelante pero no te creas que me acuerdo dónde está el chucho a mierda ¿qué os ha afectado a vosotros? viento mira he traído al gato no he traído al gato muérase por favor menos mal que volver a las mamorras anteriores se hace más fácil la cosa uy casi busca el chucho chucho tú no eres el chucho usualmente los enemigos grandes e importantes se quedan paraos y se ve cuáles son ¿qué es eso rojo? no es algo me dice que estaba por ahí al final aunque por si acaso vamos a jolismear oh dios mío como era azul no había visto este enemigo qué tonto se camuflaba con el entorno estarse quietos demos vueltas hacia la victoria qué bien esquivo oye aquí hay un cofre por cierto que nunca cogí mejor inciensos que no usaré nunca aunque ya estamos técnicamente en la mazmorra al final ya sería el momento de usarlas tú no eres ajá tiene que estar por aquí arriba interrogación no tiene pinta aquí no hay nadie no podré bajar ahí abajo directo eh no busquemos pero con la tontería intentar esquivar combates nada más que voy a conseguir que me hagan emboscadas ya verás no quita chucho qué estás haciendo esquivando para atrás gilipollas que lo estoy dando para adelante a veces si no le tocas a nadie le vas a esquivar tira para adelante sois débiles a fuego y me he dejado la de fuego en casa déjame robot que yo sé lo que me hago sufrir emboscadas aunque las emboscadas técnicamente hace que sea más fácil que aparezcan ala la madre que me parió quien ha sido hace que sea más fácil que aparezcan tesoros que tampoco vendría mal deja de matarme porfa tengo 4 millones de puntos tío creo que estoy ganando más puntos de lo normal por algún motivo vale todo está saliendo perfectamente esto es parte de mis planes aparentemente la persona puede estar por arriba el punto de control está por arriba he ido en la dirección incorrecta perro no has visto nada nada de nada nada en absoluto aquí no hay nadie ah mira lo que grande y distintivo hola chucho lo que ha costado encontrarte perrete débil a hielo me lo imaginaba por eso yusuke ok ese ataque es malo no te acerques haru ¿por qué te has acercado? si es precisamente lo que hemos dicho que no había que hacer si le podíamos congelar también sería bueno por cierto prota que haces quemado y segundo tenemos que bajarle de la defensa que me te he cogido la persona posta ah el marajión toca mucho los huevos esquivarlo hace una onda en el suelo y tienes que saltar y no me acostumbro a ver no ignio también me gustaría como habilidad ¿sabes? es la mejor de fuego no me lo descongeles sufre au parte mala me acepta fuego pero bueno el prota también puede encargarse a Fukani la voy a revivir porque pa' qué ¿cuándo he perdido toda mi vida? ah no tengo a nadie que cure en este equipo eh qué importa busquemos Macarunda o como se llame ¿dónde está? sé que la he puesto sé que la tengo la tengo que tener esto es esto es maracunda menos defensa no toques y más hielo y curarse es para los débiles déjame que te dispare porfa el yolo tiene que ser intenso ahora ha llegado el momento del curry y hablando de curries tengo cosas que me suben defensa y cosas así que tampoco viene mal y puede que un poco de vida no tenía algo que me subía a matar ucaja también arreglado podría revivir técnicamente realmente a Fuka porque ella me puede dar eh subidón pero aún así nooo ese fuego madre mía por los pelos aparte que imagino que la ataca por todas debe hacer más daño con 4 bueno vale esta persona su ataque especial realmente es psicoquinético pero que más da y mi ataque quinto también es psicoquinético nada congélate gracias uff me cuesta ver ese ataque no muerdas no he visto el marejión detrás de mi propio ataque quien necesita vida teniendo un piscajo el piscajo es todo lo que necesito para vivir ahí he esquivado y gracias a dios porque casi me muerde el perro perro malo no muerdas ataque periódico enrollado seguro que tengo mejores armas y no las estoy usando y armaduras pero da igual bueno pues ya me he quedado sin quien quiere un poquito más de ramen todas las cosas que no he estado utilizando hasta ahora ahora ha llegado el momento un poco de marisco un poco de marisco un poco de cangrejo si por qué no he dicho ramen es curry pero lo mismo da es por tener a ryujin el equipo que se me va la cabeza no tengo ninguna persona que sea activamente de hielo para hacer el c3 o el c4 no tengo hielo en gente que no son técnicamente de hielo nadie vale ok o sea ya queda poco combate aunque eso no es decir mucho oye yo también puedo disparar tu 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 que lento dispara para ser una ametralladora que mientras está que está congelado esto le duele aparte mira que bonito lo especial se me ha olvidado hacer ataque combinado ataque combinado vea eso mejor pero aún así puede que funcione que fresco que fresco hazme el favor de morirte dime que aún puedo hacerlo gracias ahora sí buen chico no te has muerto sea posible tu 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 piu 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 y ya está fácil sencillo y lo hemos encontrado rápido por los cojones fantástico bien no lo voy a usar esto ya iba siendo año eh por favor y tiro mortal tampoco me importaría esto es literalmente mejor que tiro triple pues ya está bien vámonos de aquí que no nos quieren no botón equivocado me salto al punto de control no hay nadie aquí aquí no hay oh no buenos chicos no hay nadie 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 en absoluto debería guardar también ya que estoy pero sí vámonos y otra misión cumplida y otra nueva fusión cervero y me han subido de nivel los jefecitos estos son tan experiencia lo tenemos el perro que aúlla ahora no me aparecía como nueva por algún motivo ahora empezamos ahora es cuando empieza el juego de verdad derrotar al monarca de las nieves en el jardín botánico de evidentemente Sapporo porque es hielo y porque jiji jojo pero vamos a hacer a cervero que me vendrá bien el fuego eh registra cual persona he cogido una valquiria vale esa valquiria se va al retrete tú que haces aquí que no te he invitado nadie y necesito los huecos arsén tío estás sobrando muy fuerte te tengo que subir de nivel y de estadísticas luego perdón por dónde íbamos no era esto a lo que había venido pero no te voy a decir que no pero también ¿dónde está mi perro? aquí está mi perro podemos utilizar a Yatagarasu y a no se sabe a quién más puede que sea Thor debido a ese nivel 61 de hecho casi seguro y Cerbero también se puede hacer con Hortro y Rahanaga ya veremos cuál prefiero lo primero es lo primero Thor no podré fusionarte utilizando al pájaro ¿verdad? porque eso me interesaría no lástima porque el pájaro tiene buenas cosas de rayo y seguramente tenga amplificación y me vendría bien pero bueno ¿qué le vamos a hacer? tenemos amplificación de electricidad ya para empezar subiéndote de nivel ahora Thor va a ser mi mejor persona de rayo así que lo voy a empezar a especializar ya no le voy a poner más freidine ni freidine porque es tontería le voy a poner otras cosas fortalecer espíritu ¿sabes qué? lo voy a poner ¿por qué no? porque solamente quiero cosas de electricidad en ti y mudo no me insultes no uso mudo con nadie nunca eeeh inflingir mario es una mamarrachada pues me giro la le puedo poner supongo y reducir la defensa por supuesto ojalá tuviera también Tarukaja por aquí y ya subía fuerza para mí y bajo defensa pero esto está bien soy Thor la fuerza de mi martillo estará como en casa en tu máscara y cuando aprendas habilidades eléctricas mejores ya la liamos parte mala no te puedo subir no te puedo subir de nivel eeeh sabía yo que Cerbero era uno de ellos que Thor era uno de ellos para fusionar a Cerbero y lo fusionas con la otra persona super eléctrica que por desgracia no tiene potenciación eléctrica como yo pensaba pero bueno da igual eeeh si mucha gente eléctrica da lugar a un perro de fuego tiene sentido no te voy a poner electricidad porque voy a Thor va a ser una de mis personas definitivas Thor se va a quedar conmigo ya siempre así que electricidad no te voy a poner es tontería ya tengo electricidad reducir defensa es así que me gusta o sea y puede que freidine con todas tus movidas nucleares además tú tienes Matarukaja Matarukaja y Maracunda en la misma persona es útil más que nada para no irse moviendo de personas creo que tengo otra persona nuclear espera déjame comprobarlo qué roles tengo muerte quita viento electricidad a tus obras muy fuerte te tengo que echar del equipo de hecho te he capturado sin querer tú vas a ir fuera tengo un poco de todo pero de nivel 2 nada más Mapsiodine y amplificación psicoquinética en el futuro vale tengo persona psicoquinética aunque técnicamente tengo nuclear y psicoquinético con tope roquiski pero supongo que tengo menos nuclear pero vamos que me sobra un poquito potenciación nuclear y te ponemos maracunda y qué más eliminar las debilitaciones de los aliados posiblemente por qué no el trompeto es a nuclear si es que realmente tengo nuclear y psicoquinéticos varios pero bueno soy cervero estas últimas fusiones ha habido mucha de ambas yo convertir en tu máscara y yo guiar buen chico por otro mundo tráeme las zapatillas a la cama y con eso me vale y ahora tengo que sacar a Thor que podemos heredar porque a lo mejor prefiero hacer esta fusión de nuevo regenerar no te creas que pero no no tengo no tal y como estábamos estábamos bien voy a sacarlo del compendio Thor vuelve conmigo quiero más electricidad más electricidad siempre es más mejor y te digo más Naga se me ha colado en la última mazmorra fuera y más millones de puntos maravilloso voy a chetar a Arsene voy a hacerlo me iba a esperar a hacer futuras fusiones pero tengo puntos voy a darle medio millón por lo menos de puntos a Arsene que está el pobrecico que no hace ni el huevo y como venga alguien que le afecte la muerte tampoco le vamos a hacer gran cosa ¿cuánto me costaría subir las estadísticas a nivel 30 por lo menos? caro es caro no te voy a mentir es caro me sale por más del medio millón que pensaba gastarme en ti y luego quiero subirte de nivel 200.000 por estadística da igual tírale luego me voy a arrepentir ¿sabes qué? la resistencia y la agilidad no te las voy a subir tanto para que no te piques por ejemplo así no quiero gastar tanto tanto 4 millones es que es un número muy bonito y ahora te subo algo de nivel ahí está el medio millón pero el medio millón después de haberme gastado otro medio y solamente aprendes una habilidad me tomas el pelo ¿cuánto necesitas? por dios ¿cuánto nivel necesitas? ¿tú eres tonto? ¿cuánto nivel necesitas para la siguiente habilidad? te den por saco solamente voy a aprender tiro mortal y nada más la madre que te he hecho ¿cuánto nivel necesitas tú? me arrepiento de inmediato pero bueno esas estadísticas por lo menos van a ser un poquito más decentes aunque comparado con Thor por ejemplo se queda corto ea ya está hecho ya me da igual siempre puedo hacer más ciclos de fusiones y chetar a todo el mundo pero bueno de hecho técnicamente Arsene lo podría poner a 99 a todo esto ha sido una pérdida vámonos 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 que aún tengo jijijohos que derrotar y aquí va a venir Dan sin duda más fuego para más jijijohos ¿quién tiene más nivel? ¿fuka? no has hecho ni el huevo en el último combate pero vale eh Anne te toca y los otros son los que menos nivel tienen por subir niveles ya que estamos sí técnicamente sí aunque ya empieza a estar más nivelada la cosa de nuevo se me ha olvidado ver dónde está pero creo que sé dónde está jardín botánico perfecto vamos para allá y si está en el jardín botánico lo más seguro es que esté después de deslizarme y esto es deslizarme o sea que tiene que estar aquí al lado Chetararsen sale muy caro ya ya lo estoy viendo ya es una lástima quería mantenerlo por ser la persona del prota pero es que no sale rentable nada perdón lo primero es lo primero objetos sí ojo estás aquí va a ser él la parte buena es que a lo mejor te puedo tirar los cubitos de hielo durante el combate pero la verdad es que es una tontería que apenas hace daño vamos ahora es cuando ahora sí empiezan las personas buenas ahora nada más que por esto ya mereció la pena la parte mala es que te tenemos que pegar con mi perro ¿dónde está mi perro? ¿cuánta gente con fuego? Cerbero voy a suponer que eres el que más te afecta la parte mala es que te afecta el hielo eres el que más daño tienes por ser más nuevo pero ya que estamos reduce la defensa au sube el ataque y a por él no me jijijojo muere y no me hagas sufrir muérete rápido glaciación es malo para mis intereses no hagas eso que eso me afecta de la hostia que me afecta el hielo mucho Anne ataca tú por dios que a mí me da penica ah le has hecho matar hunda por tu cuenta al jefe gracias pero lo siento lo siento mucho King Frost pero nos hace falta que te mueras para que seas mío esto me duele más a mí que a ti excepto que es mentira te va a doler más pero aún así me siento mal moralmente hablando cuando has sacado un Jack Frost no me hagas esto está jugando con mis sentimientos no vale esto es guerra psicológica no atropelle por favor me quedé sin fuste madre mía me ha tirado un cacho de hielo que casi no esquivo sálvame Jack Frost gracias Jack Frost cuando hago ataque soy invencible haces bomba cegadora King Frost de qué bueno hemos perdido el uno más oh oh ves eso es lo que me afecta no hagas eso y tú deja de estar de culo no hay nada que no se solucione con un delicioso curry o bol de marisco que me da defensa y lo voy a necesitar y con esto vamos servido por ahora me están lloviendo el fin de los tiempos en mi cabeza uff por favor muérete y no te resistas que sepas que tú me estás obligando a hacer esto yo no quería gracias Jack Frost siempre puedo contar contigo porque ese cubito de hielo iba hacia mí la parte mala de haberme dejado amar a Hidine es que gasta ligeramente más que si solamente hiciéramos a Hidine pero vamos que no pasa nada tenemos curries ya King Frost si sabes que es cuestión de tiempo ¿por qué no te mueres si nos dejas hacer nuestras cosas contigo en el equipo además aunque no durante mucho tiempo spoiler ¿eso es un Jack Frost en el suelo? ¿por qué no? más no las piñas no se tocan aún no hace falta más curry y uno del Leblanc que total los bufos los tengo tirados ya no me toques con el Cetro por favor distancia de seguridad au rápido antes de morirte como mola curarse para que no sirva para nada vale no se ha visto Yusuke tú por cierto ¿por qué no he traído al de hielo que no les va a hacer nada? tenía que haberlo quitado del equipo esto me viene bien esto me viene bastante decente aunque le ha quitado cero coma pero ¿sabes qué? tengo muchos objetos de visita a Sendai visita a Okinawa y esas movidas ¿cuántas barras me sube esto? mmm decente voy a poder hacer ataque combinado o sea el especial una de dos ahora es cuando perro demuéstralo que estamos hechos aunque en cuanto tenga a King Frost te voy a quitar del equipo él tiene prioridad que lo sepas perro no porque eres de fuego eso te salva pero cualquier otra persona se va para dejar hueco que siempre ha habido clases joder y estamos ante un miembro de la realeza tienen prioridad literalmente no me toques el Mabufudine tu padre no esquive no se ha visto pero tú también haz cosas vale arrinconarnos no es la mejor ventaja estratégica que podamos esta vez no esto es personal yo me encargo tenía que ser yo desde el principio no podía ser de otra manera oye no te he disparado nunca toma un disparo que esto sigue quitando escudo de todas formas y siempre es bueno de hacerlo para no gastar tanto esto me duele más a mí que a ti no me mires con esos ójicos y sobre todo no me tires Mabufula por favor hombre que yo no te he insultado dejarme yo me encargo era inevitable ahora sí vaya quería matarte con el último disparo en plan dramático oye por favor métete en la pokeball no me fastidies hagamos esto soportable que ya bastante tengo con lo que tengo donde están mis pastillas de rescate siquiera aquí déjate capturar gracias buen trabajo mira he recuperado algunos puntitos diarán me viene perfecto y ahora había que hacerlo el punto de control no puedo volver porque tendríamos que subir la cuesta arriba y no se puede ups aquí no hay nadie aquí no hay nadie soy un fantasma vamos a recoger nuestros beneficios aunque la pregunta es ¿tendré nivel suficiente? porque estas fusiones piden nivel por supuesto también aquí no hay nadie no has visto nada bueno 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 sabéis lo que toca después de esto ¿verdad? derrota al muñeco de nieve caído copo de nieve malvado y está en Sibuya y esto no hay que buscarlo es tanto el cruce de Sibuya lo que sí que tenemos que hacer es un jijijojo de emergencia la pregunta es nivel ¿tenemos el nivel? dominio ¿tú qué haces aquí? maldición un nivel como siempre y te digo más el jijijojo oscuro si no recuerdo mal puede que sea nivel 67 por lo tanto sí que no llego ni de coña os digo lo que vamos a hacer vamos a hacer a dominio que ha aparecido aquí de la espesura ¿tú de dónde sales? sí ¿por qué no? ¿quieres amplificación psicoquinética? va ¿qué más da? jamón sin embargo no voy a usar pero vale tú sabrás uff oh dios mío el arcoiris de color y fantasía tengo otra persona de mapseodine así que te voy a hacer de todo lo demás concentrar sería útil pero no lo es ala todos los elementos aunque tengo el perro de fuego da igual va a haber que subir niveles va a haber que farmear y va a haber que hacer cosas porque quiero ese jijijojo oscuro soy dominio ahora el poder sagrado etc está en tu máscara o algo así vamos a dejarlo aquí vamos a hacer vamos a dejar el jijijojo oscuro para el próximo día y por desgracia tampoco voy a poder hacer a King Frost en mi equipo pero bueno Black Frost nota mental para mí el próximo día se va a venir el robot porque creo que le va a afectar luz porque no recuerdo si este creo no tiene las mismas estadísticas que de costumbre creo que este Black Frost creo que sí que resiste hielo y fuego tiene que afectarle luz porque es demoníaco y no sé qué vamos creo que le afectaba luz o sea que voy a traer al robot me temo pero bueno próximo día la parte buena es que no hay que buscarlo está en todo el centro de Shibuya es descaradísimo el próximo día tengo que registrar o algo hacemos el jefe final definitivo del juego Black Frost que es realmente lo que queremos o Frost oscuro traducido pero lo que sí que voy a hacer fuera de cámara antes del próximo día y así a lo mejor subo un poco de nivel son estas solicitudes tontunas vale un momento esto es importante hablemos de churrascos esta es la mejor receta del juego creo que técnicamente hay más recetas después por hacer otras misiones pero esta es la mejor receta del juego churrasco efectivamente están muy rotos me encantan los churrascos esto lo haré fuera de cámara tengo que derrotar a Raja Naka y a Ganesha esto lo hago sin problemas esta misión la seré fuera de cámara pero los churrascos los haremos dentro de cámara nos hará falta la energía para derrotar a ese Black Frost aparte recogidas de chatarra creo que tendré que farmear en antiguas mazmorras haré estas típicas misiones de recorre cosas las que sí que voy a hacer dentro de cámara que se me ha olvidado hacerlas son los deseos ya que para encontrar los deseos hay que ir a puntos específicos que estaría bien mostrar estos tres deseos que me he saltado los haré pero farmear y coger chatarra y llegar a sitios marcados lo haré fuera de cámara esto es tontería y derrotaré a Kirakonoe otra vez que no va a ser difícil así que eso va a ser lo importante y luego cuando volvamos Black Frost y después los deseos estos que va a ser un poco anticlimático pero bueno así conseguimos nivel para Black Frost eso es todo lo dejo aquí y hacemos churrascos muchos churrascos creerme el churrasco es la polla nos vemos hasta luego se acabó hasta el próximo día seguramente mañana a lo mejor vuelva a hacer Loop Hero quiero hacer más Loop Hero porque he hecho un poco de Loop Hero por mi cuenta y creo que puedo desbloquear a la siguiente clase o sea que quiero hacer Loop Hero para hacer eso en el live stream nos vemos el próximo día hasta luego adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!